Hola buenas, como podemos ver aquí tenemos un tipo de la Samsung Galaxy Tab una estupenda réplica de las mismas calidades y prestaciones tenemos aquí como podéis ver el cargador, la tapa de las tarjetas SIM que lleva dos, tenemos los cascos y lo que son los demás adaptadores ahora les vamos a mostrar lo que es un poco las calidades de la tablet como podemos ver tiene una buena resolución aquí tienen lo que son las ranuras de las dos tarjetas SIM y la tarjeta de memoria tenemos ahora mismo puesto una tarjeta de Vodafone para que vean la velocidad mira como pueden ver la carga que tiene en YouTube estamos en YouTube en el navegador, no en la aplicación luego lo que es además, lo que es el sonido, da un sonido nítido estupendo la velocidad es estupenda, da la misma calidad que una galasita original la verdad muy rápida, cuatro núcleos de potencia, 2 GB de RAM, 8 GB de memoria interna y de tarjeta extraíble hasta 32 GB espero que les haya gustado el vídeo y no si no y